No seas tímida, ven y suéltate, agárrate Que en la intimidad yo me haré dueño de tu piel Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal Será más que un sueño cumplido cuando te despiertes conmigo Debajo de esa banda blanca te flecho cumplido Yo no sé lo que pasará, lo que la roleta la suerte no será Si tú serás para mí, si yo seré para ti Yo no sé lo que pasará, lo que la roleta la suerte no será Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal Es que me gustas tú, solo tú, nadie más que tú No seas tímida, ven y suéltate, agárrate En la intimidad yo me haré dueño de tu piel Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal Oye, atrévete a hacer lo inolvidable Que la ocasión es una, aprovecha el momento Nenos, control de calidad Nenos, control de calidad Nenos, control de calidad Y es que yo voy a cumplir todos tus sueños Si me dejas verás que será una noche ideal